Más información y en este caso tiene que ver con la provincia de Corrientes. Hay elecciones el próximo 11 de junio y atención porque se anticipa que para los comicios o para la lectura de los resultados, mejor dicho, se utilizará la inteligencia artificial. Será una prueba piloto para la lectura de los telegramas en este caso. Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y la provincia de Corrientes no se queda atrás en este sentido. En las próximas elecciones se va a utilizar la inteligencia artificial para leer los telegramas remitidos desde las escuelas. La Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de la Información de Corrientes se encuentra en plena expansión de proyectos que involucran tecnología innovadora como la impresión 3D y los videojuegos. Sin embargo, su más reciente anuncio de implementación de la inteligencia artificial será para las próximas elecciones del 11 de junio. En la legislatura bicameral correntina estarán en juego 15 lugares en diputados, 10 del oficialismo y 5 de la oposición y 5 escaños en el Senado, 3 para el oficialismo y 2 para la oposición. La lectura de telegramas se realizará entonces mediante el uso de inteligencia artificial, un sistema que permitirá el escaneo y la interpretación de datos de forma más rápida y efectiva. Se supone que la implementación de este sistema redundará en mayor transparencia y resultados más precisos y en menor tiempo. Debuta la inteligencia artificial en las elecciones en la provincia de Corrientes el próximo 11 de junio.